Ahora vamos a ver cómo se va a arrancar el ordenador desde un CD. Pues, vamos a ello. Arrancamos el ordenador. Lo voy a hacer tal cual, o sea, desde cero. Y en cuanto aparezca el post, es decir, el logo de nuestra placa madre, como este, le vamos a suprimir. En mi caso, lo pone debajo a la izquierda que presione la tecla DEL. Y entonces estamos aquí, en la BIOS. Para cambiar el orden de arranque, en mi caso, nos tenemos que ir a la pestaña de BOT. Como veis, está arriba y nos movemos con las teclas del teclado. Así. Ahora mismo estoy en BOT. Voy a ver si puedo hacer zoom para que se vea mejor. Bueno. Como veis, la primera opción es BOT DEVICE PRIORITY. Bien, eso traducido al castellano significa cambiar la prioridad de orden de arranque de los dispositivos. Entonces, para escoger el CD-ROM, clicamos ahí, en intro, y vemos que en mi caso, el primero, el first BOT DEVICE, es el floppy. El floppy es la disquetera. Yo no tengo disquetera, de modo que eso se lo va a saltar directamente. La segunda opción es el SATA 3NWDC. Esto es un disco Raptor que tengo yo y que es en el que tengo el groove y todo lo que tiene que ver con el arranque. De modo que ese es el que arranca en segundo lugar, que en mi caso realmente es el primero, lo podría cambiar, pero bueno, es igual. Y en el tercer caso, como vemos ahí, tenemos el CD-ROM. Yo no tengo CD-ROM, de modo que no va a arrancar, pero si lo tuviera, arrancaría igual. Para cambiar el orden, tenemos que poner ese como el primero. Para cambiarlo, tenemos que presionar las teclas más y menos, es decir, lo subiríamos. Le damos al más y vemos que ahora se encuentra en segundo lugar. Le volvemos a dar al más y vemos que ahora está en primer lugar. El primer dispositivo de arranque es el CD-ROM. Para guardar los cambios, simplemente presionamos la tecla F10. ¿Veis que pone? Save Configuration Singies and Exit Now. De modo que clicamos ahí al intro a OK y directamente saldrá de... Se guarda los cambios y sale de la BIOS. Se reinicia el ordenador y lo que intentará hacer es arrancar desde el CD. En caso de que tengas un CD grabado, que sea grabable o que tenga algo desde donde se pueda arrancar, pues arrancará desde ese CD-ROM. ¿Veis que ahora mismo está tardando? Eso es porque ha estado buscando los dispositivos de arranque. A primero ha buscado en el CD. Como yo no tengo CD, se lo ha saltado el siguiente. El siguiente era el floppy, como tampoco tengo, se lo ha saltado. Y ahí va el último, que en mi caso es el disco duro. Y ya directamente arranca el GROUP. Como veis, aquí tengo el GROUP con Arch Linux, que es el único sistema que tengo instalado en mi ordenador. Bueno, espero que os haya sido orientativo y que os sirva. ¡Ciao!